Si bien los juegos de mundo abierto no son un género para todos, admito que es uno de los que más disfruto. Esa sensación que te ofrece la exploración en un mundo gigantesco y con cientos de cosas por hacer es asombrosa. Aunque, claro, que si no tenemos cuidado, esto se nos puede ir un poco de las manos. Porque, como les digo, viciarte con este tipo de juegos puede ser bastante peligroso para tus tiempos libres. ¡Oh hola a todos! Soy Academic Medal Zero y sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los juegos de mundo abierto. O al menos esa barrera de entre los que son y los que pretenden serlo. Porque no a mi estimado amigo. Si me pones una barrera invisible para ir por donde quieres que vaya, no cuenta como un mundo abierto. Cuenta como una auténtica patada en los huevos. Pero principalmente hablar de los problemas que de manera general estos juegos tienen. Porque la gran mayoría de ellos los venden como que tuvieran las chorrocientas tantas mil y un horas de gameplay aseguradas sin contar la historia principal. Solo en misiones secundarias, objetivos coleccionables y demás cosas que siguen en la lista. Y aún así hay ocasiones en las que a los desarrolladores se les olvida que menos puede llegar a ser más. Y dentro de este punto entra el mapa. Porque sin duda alguna algo que define un juego de mundo abierto es la libertad que te dan para explorar este mapa. Que se sienta vivo pues. Pero aquí es donde se suele encontrar el problema principal. Y es de que sirve tener el mapa más grande posible si dentro del mismo te esperan kilómetros y kilómetros rescalados de un gran, sorprendente y absoluto nada. Pero hey, hay que darles una oportunidad. Si hicieron el mapa tan grande seguramente debe haber algo oculto. O algo que te dé incentivos para recorrer este mapa aparte de los casi 60 dólares que pagaste por él. Pero con tan solo explorar un poco puede que te des cuenta de que no es así. Y que también encontraremos otro punto en el cual pecan bastante los juegos que pertenecen a este género. Claro que no todos. Ya que hay un par de excepciones muy buenas que lo hacen bastante bien. Pero si tu mundo abierto no es lo suficientemente interesante para que el jugador se anime a explorarlo por su cuenta. Poner mil y un coleccionables o iconos en el mapa solo hacen que termines sintiendo la exploración bastante pesada. Algo que tendrías que ver como un gustillo, un descanso de las misiones principales y no algo que estés forzado a hacer para conseguir un logro. Pero volviendo a la saturación del mapa por iconos y coleccionables, se agradece que en los juegos actuales puedas aplicar un filtro para ver con claridad la ubicación de las cosas que estás buscando en el momento que tú quieras. Solo por mencionar, un ejemplo que se me viene a la mente en este momento es con Horizon Zero Dawn. Claro que hay más, pero este es el que se me ocurrió. Que para un jugador frecuente puede ser normal ver tantos iconos en el mapa, pero para los nuevos jugadores puede parecer un poco... frustrante. Pero no hay problema, porque digo, el mundo de Horizon Zero Dawn realmente es tan rico y bonito que hasta te da gusto explorarlo. Además, como lo mencioné antes, el mismo juego te da la opción de quitar o desaparecer estos iconos y filtrar solamente las cosas que quieras. Pero luego tenemos otros juegos cuyos jugadores ven como una obligación, una tarea sagrada, el sacar el 100% de los conexionables, aun cuando esto pueda resultar pesado. Aunque claro, eso ya depende de cada jugador y de lo bien que se ha conseguido el título. Porque llegan a salir ciertas joyas con un mundo abierto tan bueno que hasta te da gusto obtener estos coleccionables y registros expresivos en el mapa para conocer más de su historia y más de su mundo. Pero de nuevo les digo que qué sentido tiene el sumarle 10 horas más de gameplay si a fin de cuentas lo que quieren hacer es tenerte dando vueltas de un lado a otro del mapa. Claro que de manera general muchos de los títulos más populares de este género pecan de una cosa o de otra. Un mapa gigantesco que realmente no tiene nada o una saturación absurda de iconos y coleccionables repartidos por un mapa solo para sumar horas de juego y no para conocer más del mundo que nos rodea. Esto y otros aspectos llevan a lo más peligroso que puede tener un mundo abierto con estas fallas y es un ritmo irregular de la aventura. Donde si un día preferimos darle solamente a las misiones principales y al otro a las coleccionables y misiones secundarias puede llegar a sentirse tan lento que olvides qué juego estás jugando. Lo que claro puede provocar que termines por abandonar el título y se queda ahí en la biblioteca junto a aquellos juegos que te regalaron por la cuarentena. El puñado de juegos queda epic cuando realmente 2 de cada 10 son buenos y ese juego raro que te regalaron en algún momento de tu vida. Al final del día los juegos de mundo abierto pueden llegar a ser un género que no es para todos. Por las expectativas actuales de la gente de que todos los juegos de mundo abierto tienen que durar una cantidad de horas enormes. Y si buscan hacer el mundo abierto aún más grande pueden entrar en el problema de crear un mundo que no se sienta que valga la pena ser explorado. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Ya saben que de hacer así recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con sus amigos o alguien que comparta los mismos gustos con ustedes. Para día con día ir creciendo más como comunidad. Enlace a las demás redes sociales del canal los tienen aquí en pantalla o abajo en la descripción con su enlace directo. Y también tienen el enlace al canal de Twitch que últimamente andamos muy activos por allá. A partir de las 8 y media de la noche. Y por último pero no menos importante si no quieres perderte ninguno de estos videos suscríbete y activa la campanita que es gratis. Y sin nada más que decir nos vemos la próxima y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!